Se debe de valorar para los próximos comicios si es necesario establecer una ley seque, y es que los empresarios tuvieron pérdidas por esta disposición municipal. Así lo dijo la regidora panista Sandra Lilia Amaya Rosales. Yo creo que sí sería muy importante revisarlo, platicarlo y cabildear que si funcionó o no. Claro que les afectó, desde luego tenemos que reconocer que les afectó tanto a los empresarios, más a los restaurantes, porque sucedieron dos eventos importantes que fueron dos juegos de fútbol, donde la gente va mucho al tipo de restaurantes cuando hay este tipo de eventos, y donde casi no hubo gente por el hecho de que se aplicó la ley seca. Entonces sería muy importante revisarlo y también qué solicitudes pudiéramos tener nosotros en elecciones venideras el año entrante, de acuerdo a los solicitantes que pudieran querer donde no se aplique la ley seca, tendríamos que revisarlo, pero sí sería muy importante tener la opción de que no se aplique la ley seca en restaurantes, que es lo más importante, tanto a antros, a discotecas, pues sí seguir igual, pero sí en cuanto a restaurantes, porque sí les afecta de sobremanera, en esta ocasión sí les afectó, ellos mismos lo manifestaron, pero bueno, no tuvimos ninguna solicitud por parte de ellos, esperemos que sí las hay, entonces sí platicarlo y poder evaluarlo y ya tomar una decisión. Una pérdida de un fin de semana en cuanto la gente no asiste a este tipo de restaurantes, pues sí les afecta, porque pues con ley seca o sin ley seca la gente no acude mucho a votar.